El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela citó ayer a Edmundo González para que se presentase dentro de esa investigación acerca de los resultados electorales con el fin de esclarecer todo y deliberar quién es el verdadero ganador, incluso con la eventualidad de que cada candidato presente sus actas, por lo tanto, requisarlas y, sala cerrada, hacer con las actas lo que quiere. Sabemos, y lo hemos hablado en varios vídeos anteriores, que el Tribunal Supremo es como en España el Tribunal Constitucional, hace los favores judiciales a los políticos en función, al gobierno en función, por tanto, es un organismo jurídico controlado por el régimen de Nicolás Maduro. Obviamente, Edmundo González, que no admite, no considera ese tribunal habilitado para dirimir qué es lo que ha ocurrido, porque además no deja de ser esto el resultado de una puesta en escena, de un subterfugio creado por parte de Nicolás Maduro para salirse con la suya. Recordamos que ningún tribunal de justicia tiene que dirimir quién ha ganado las elecciones en Venezuela, sino que ha sido como un conejo que se ha sacado maduro de la chistera, puesto que la verdadera autoridad constitucionalmente para dirimir quién ha ganado las elecciones en Venezuela sería el Comité Nacional Electoral. Creo que se llama así el CNE, que es a donde los candidatos tienen que presentar esas actas y que, bueno, al final se puede dirimir quién ha ganado. Pero claro, como Nicolás Maduro dijo que fue víctima de un hackeo y que entonces no pudo presentar las actas, bueno, esa es la excusa que él dio para no presentar las actas, porque al parecer las actas mostraban claramente que había perdido las elecciones, que le había ganado el mundo González, independientemente de que Maduro hubiese sufrido realmente un hackeo, todo al final se ha ido desviando hacia este Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro para que sea ese tribunal quien diga, quien ha ganado de manera casi neutral, aparentemente neutral, y que entregue entonces el poder a Nicolás Maduro. Es como forzar o crear las condiciones, mejor dicho, Nicolás Maduro para que su legitimidad le venga a través de una institución aparentemente neutral. Un poquito con cuando Pedro Sánchez se fue a visitar al rey después de esos cinco días de, ¿cómo se dice?, de reflexión para decir después que iba a seguir y además iba a crear una regeneración democrática en España, ¿no? Era ir a crearse este cauce innecesario que no estaba previsto de ir a visitar al rey como para hacer creer que, a través de la visita al rey, Pedro Sánchez iba a ser legitimado para decir después lo que dijo, que es impulsar una agenda liberticida, una agenda más parecida a lo que está haciendo Nicolás Maduro, que quiere controlar tanto el Poder Judicial como la información y la comunicación en España interviniéndola, ¿no? Entonces, aquí tenemos en este vídeo el comunicado de Edmundo González y vamos a leerlo donde dice por qué no se ha presentado ante el tribunal y sabe que el no haberse presentado significa para el régimen de Nicolás Maduro y para la justicia de Venezuela un desacato de la autoridad judicial que puede ser un nuevo delito que se le puede imputar a Edmundo González y puede llevar, por tanto, en la eventualidad de una repetición electoral a inhabilitar a Edmundo González de cara a posibles elecciones. Pero Edmundo González no quiere más elecciones. Las elecciones se han dado, los votos están claros, son legítimas y aquí es Nicolás Maduro que está tratando de meter en un embudo a Edmundo González, a Corina Machado con el fin de que pasen por el aro y pasen por un túnel, por así decirlo, a través del cual al final acaben inhabilitados y Nicolás Maduro a través de unas segundas elecciones pueda eventualmente mantenerse en el poder. Pero este es el plan B. En otro vídeo te hablé del plan A y del plan C también que tiene Nicolás Maduro. Pero vamos a leer la carta que ha escrito Edmundo González para explicar por qué no se ha presentado ante el Tribunal Supremo. Venga, vamos con el vídeo. Sí, aquí tenemos la carta, la vamos a leer, la vamos a leer rápidamente y vamos a hacer algunas consideraciones. Bien, con ciudadanos y con ciudadanas. Eso significa que Edmundo González a través de esta carta se está dirigiendo a los ciudadanos de Venezuela con el fin de mostrarle la realidad, enseñarle que él no es que está realizando un desacato a la autoridad judicial, sino que la autoridad judicial se ha legitimado por parte de Nicolás Maduro en un procedimiento que es totalmente inusual. Dice, las atribuciones constitucionales ilegales del poder electoral están siendo desconocidas y han sido incumplidas de manera flagrante, artículo 293 de la Constitución y 33, entre otros, de la Ley Orgánica del Poder Electoral. El Consejo Nacional Electoral no ha llevado a cabo las tareas que le corresponden en relación con el proceso comercial dirigido a elegir el presidente de la República para el periodo 2025-2031, lo que te he comentado. No se ha producido debidamente una totalización oportuna y basada en actas de escrutinio puesta a disposición de las organizaciones políticas y candidatos participantes, ni se han realizado todas las auditorías ordenadas por la normativa vigente. El CNE no ha producido aún un resultado de las elecciones presidenciales conforme a la Constitución y a la ley. En función del CNE, la función es función del CNE garantizar la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales, lo cual solo ocurrirá una vez que se hagan de conocimiento público auténticas actas de escrutinio, auténtica. Los testigos de organizaciones políticas participantes han puesto a disposición de la candidatura que represento copias de actas que evidencian mi triunfo en las elecciones presidenciales. Debe efectuarse una verificación confiable con presencia de testigos de las organizaciones políticas y candidatos y observadores nacionales e internacionales. Por los medios de comunicación se ha difundido una pretendida citación para que yo comparezca personalmente ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia los fines de consignar material electoral y responder preguntas. Sin embargo, si llegaré a acudir ante la Sala Electoral lo haría en situación de absoluta indefensión, porque el trámite adelantado en la Sala Electoral, tan como ha sido anunciado en los medios de comunicación, no se corresponde con ningún procedimiento legal contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia u otra ley sobre la jurisdicción electoral. Es decir, que esta obligación es una obligación que se han inventado ahora y que no está escrita en ningún lado. Más aún, la Sala Electoral no puede usurpar las funciones constitucionales del poder electoral. Es decir, la Sala del Tribunal Supremo no puede sustituirse al poder electoral, es decir, al Comité Nacional Electoral, que es quien tiene competencia. Unos resultados que aún no han sido producidos de acuerdo con la Constitución y la ley, con acceso de los participantes a las actas originales que sirvan de fundamento a una totalización y proclamación y con las debidas auditorías. No puede la Sala Electoral incurrir en coadministración electoral con el CNE, tal como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional del propio Tribunal Supremo de Justicia. Lo que hemos dicho. Vamos a seguir leyendo. En esencial, es esencial resguardar el principio de separación y división de poderes y preservar las facultades y deberes constitucionales del CNE, evitando además la desfiguración de las atribuciones de la jurisdicción electoral. Se me cita por los medios de comunicación a una comparecencia, además por los medios de comunicación. Pero, ¿en qué tipo de procedimiento se pretende que intervenga? ¿Dónde está prevista una audiencia o trámite inquisitorio ante la sede electoral para certificar resultados y para determinar preliminarmente la existencia de supuestas responsabilidades penales? ¿Por qué se desconocen las facultades inquisitorias del CNE que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, son exclusivas? Es decir, ¿por qué el Tribunal Supremo hace esto desconociendo que la única competencia y exclusiva es del CNE? ¿Qué alcance pretende tener el interrogatorio al cual quieren someterme? El ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien ha interpuesto un supuesto recurso ante la sala electoral, ha dicho públicamente fecha 2 de agosto de 2024 que, si no comparezco, incurriré en responsabilidades legales y que, si comparezco y consigno copia de las actas de escrutinio, también habría graves responsabilidades penales. ¿En qué procedimiento imparcial y respetuoso del debido proceso estoy ya condenado por anticipado? Es verdad, está en busca y captura, por tanto, si se presenta a presentar las actas, le pueden detener. Pero si no la presenta, también puede incurrir en un nuevo delito. Es decir, estar en total indefensión, haga lo que haga, el mundo González sería culpable o sería investigado por algo, ¿no? Por esa indefensión. En síntesis, si acudo a la sala en estas condiciones, estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso y pondré en riesgo no solo mi libertad, sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano, expresado el 28 de julio de 2024 y el gigantesco esfuerzo de los venezolanos y venezonalas que han participado en este proceso para que obtuviéramos evidencias del voto válidamente ejercido por la ciudadanía. Último párrafo. Insto a las autoridades a recuperar la sensatez y buscar un diálogo franco, cauces que canalicen los planteamientos de cada parte, en la instancia competente constitucionalmente, en un marco aceptable para todos. En el que los derechos humanos queden a salvo y en el que el respeto de la voluntad del pueblo sea la máxima e inderogable. Mi compromiso inviolable es con el pueblo de Venezuela y con la soberanía popular. Artículo 5 de la Constitución. Caracas, 7 de agosto de 2024, firmado Edmundo González Urrutia, que aquí no pone presidente elegido, ¿vale? Cosa que había hecho en el comunicado que había lanzado conjuntamente con Corina Machado cuando pidió a las Fuerzas Armadas de Venezuela alinearse con ellos y dejar caer a Nicolás Maduro, ¿no? Fíjate que interesante como esta carta resume muy claramente todo lo que te he dicho en la introducción de este vídeo. El Mundo González ahora mismo está en una indefensión. Si sale de su escondite, le van a perseguir por reaccionario, por haber intentado, según el régimen de Nicolás Maduro, una insurrección, haber incitado a las Fuerzas Armadas a la rebelión contra el régimen actual, supuestamente, según ellos, democrático, según el propio régimen, ¿vale? Y, por el otro lado, si no entrega las actas, estaría realizando un desacato al Poder Judicial. Está, básicamente, se ha creado, ¿no?, un contexto para... Nicolás Maduro ha creado un contexto manipulándolo todo para acorralar a Edmundo González y darle dos opciones de las cuales una es mala y otra es peor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Pues va a pasar con esto, básicamente, que seguiremos adelante. De momento, está convocada para el día de hoy una manifestación, si no me equivoco. Aquí está. Este jueves 8 de agosto nos concentramos en familia para hacer una vigilia por la libertad de los presos políticos en Venezuela. A las 5 de la tarde, Plaza de los Palos Grandes, lleva tu pancarta, cartel o foto de tu familiar preso político por el que exiges su libertad. Te esperamos. Este es el post de Corina Machado. Por tanto, saldrá nuevamente a la calle en familia desafiando lo que son las fuerzas de seguridad, de seguridad del régimen, obviamente. Y, bueno, esto de momento es lo que tenemos. Por el otro lado, sí es cierto que los capitanes Javier Nieto Quintero, el capitán Javier Nieto Quintero del Grupo Caribe, que tiene una organización de 35.000 militares y policías venezolanos en el exilio, gente que se ha ido al exilio pero que le encantaría volver a Venezuela, y no debemos olvidar que Venezuela ha tenido una migración de 8 millones de personas, de las cuales muchos son militares. Y son militares que estarían dispuestos a entrar luchando. Ojo, fíjate lo que piden. Le piden a Edmundo González que nombre a un ministro de defensa para empezar la liberación de Venezuela. Es decir, que posiblemente de seguir la operación Tum Tum, de la que yo ya te he hablado en otro vídeo, y de seguir en la indefensión Edmundo González, creo que todo está preparándose para que la siguiente chispa que podría ser una posible captura de Edmundo González o de Corina Machado, detone un nuevo plan en efecto en cascada que podría hacer que esos militares que están fuera de Venezuela entren con la fuerza en Venezuela y vayan hacia Miraflores para capturar vivo o muerto. Ojo, vivo o muerto a Nicolás Maduro. ¿Y por qué te digo esto? Porque se está hablando de la posibilidad de triplicar o cuadruplicar incluso la talla sobre su cabeza, es decir, la recompensa económica por entregar a Nicolás Maduro, vivo en este caso, a las autoridades de justicia de Estados Unidos. Pero de esto te hablaré en otro vídeo, así que enlazamos con un vídeo más que voy a grabar para hoy. Y bueno, si quieres saber todo esto de qué es esto de la posibilidad de incrementar la recompensa para quien capture y entregue a Nicolás Maduro, entonces sigue este canal, suscríbete, activa la campanita, por supuesto dale al me gusta, compártelo, que llegue a más personas posibles y seguiremos viéndonos en los próximos vídeos. Un beso. Gracias. 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 Gracias.